El buen fin no se está dando como se esperaba, las ventas en línea no son ni siquiera un punto de comparación en lo que normalmente es el flujo de la economía en condiciones normales, señaló Emily García Montiel, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Es un escenario bastante complicado para las mujeres empresarias, muchos negocios ahorita se encuentran con las puertas cerradas, lo que considerábamos que iba a ser un respiro para el sector empresarial, que es el buen fin, se está viendo bastante afectado, por supuesto que han emigrado por ahí a las ventas en línea, pero sabemos que no hay un punto de comparación a lo que normalmente es el flujo de la economía en condiciones normales, por así decirlo, y pues esperando que esta movilidad verdaderamente se detenga y que el sacrificio que están haciendo muchas empresas en cerrar sus puertas se haya reflejado para que en el mes de lo que queda de noviembre y el mes de diciembre puede repuntar ventas. Si yo creo que un 60% de los negocios que no se consideran de alta prioridad están cerrados y pues esperando que ver cuáles son las medidas que tome la autoridad a partir del próximo domingo y lunes para saber si continuamos en Semafro Rock. Yo creo que todas las empresas ahorita tienen esta situación muy difícil, seguramente se va a complicar, sin embargo sabemos que es prioridad atenderlos. ¡Gracias!